Por supuesto que no soy el mismo, Alonso, no soy el mismo actor, no soy el mismo hombre, te podría decir, y no soy el mismo ser humano con las emociones que tenía antes. Fue una de las cosas que me hizo decir que sí a este proyecto. Te podría decir que el 99% de decir que sí a este proyecto tuvo que ver con... Llegaban días en donde llegaba la noche y llegaba yo a la cama y no podía dormir. Entonces mi negativa fue no, mi respuesta fue no, la segunda fue no y la tercera fue... Porque no debe ser, no debió ser y no debe estar siendo nada fácil poder estar sobrellevando estos años, que fueron unos años sumamente difíciles en la etapa de Gloria. Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Now? Mi nombre es Alonso Bañuelas y hoy estamos con un querido actor mexicano. Él desde muy joven lo tenía muy claro, él quería ser actor y formar una familia. Su pasión son las motocicletas y aunque de niño no era también por todos, simplemente tuvo una infancia muy feliz. Ya no me tardo más en presentar al querido y talentoso Jorge Poza. ¿Cómo estás Jorge? Hola Alonso, ¿cómo te va? Muy buen día, gracias por recibirnos y gracias por compartirnos a tu bello y apreciable público. Así es, bueno, desde Estados Unidos, desde Atlanta, toda la gente te conoce y precisamente ahora estamos de estreno porque a través de Vixi en las estrellas podemos ver tu último trabajo, ella soy yo de Gloria Trevi. Y cuéntame porque yo me acuerdo que hace varios años decías que Postdata, tu gato muerto, había sido una de las experiencias y talleres actorales y experiencias profesionales más importantes. ¿Se podría decir que ahora con César Duarte, César Santiago, perdón, César Santiago es uno de los personajes que también marca un antes y un después de tu carrera? Sin duda, Alonso, y como bien tienes la memorabilidad de lo que ha sido, en breves palabras, mi historia profesional, como bien la narraste, cuando fue aquella obra de teatro fue todo un taller, sí, sí, fue todo un taller, por las cosas a las cuales me tuve que enfrentar como actor, porque finalmente como actor estás buscando tener todo en control, pero finalmente estás buscando renovarte y buscar estas cosas que te hagan levantarte con una atracción a tu trabajo. Y eso es lo que la actuación te da y en este caso en específico con César Santiago, en el proyecto de Ella Soy Yo, Gloria Trevi, pues me pasó exactamente lo mismo. Por supuesto que no soy el mismo, Alonso, no soy el mismo actor, no soy el mismo hombre, te podría decir, y no soy el mismo ser humano con las emociones que tenía antes y después de este proyecto. Ha sido toda una transformación y eso me parece que hoy por hoy es lo que me sigue atrayendo de este oficio que es actuar. Háblame acerca de reencontrarte también con Carla Estrada, porque bueno, lo sabemos desde... Al principio rechazaste el papel de César y porque no cumplía con las características, no cumplías porque decías, no me parezco, pero bueno, actualmente después cuando te dijeron, no es una construcción de un personaje. Y aparte, bueno, el trabajar con Carla Estrada desde pobre señorita Limantur, que fue tu primer trabajo cuando se canceló en el 85, tu trabajo con Verónica Castro y el Puma y después te reencontraste con ella en el manantial. O sea, Carla ha realmente estado muy ligada a ti, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Me agrada muchísimo escucharte porque veo que, bueno, como debe ser, estás tan preparado, ¿no? Pero normalmente en las entrevistas no acostumbran ir más allá porque es demasiada la información de cada uno de tus entrevistados, pero agradezco mucho esto. Y efectivamente el reencuentro con Carla... Tienes todas las respuestas a tus preguntas, Alonso. Me parece que esto ya se transformó más bien en una charla, más que en una entrevista, y eso pues me agrada. Te lo agradezco muchísimo. El reencuentro con Carla fue una de las cosas que me hizo decir que sí a este proyecto. Te podría decir que el 99% de decir que sí a este proyecto tuvo que ver con el reencuentro con Carla. Carla forma parte de mi historia profesional desde un inicio. ¿Por qué? Porque como arranca la serie... Trataré de ser breve, Alonso. Como arranca la serie en XC2, se acostumbraba para todo tu público, era un programa en televisión abierta en el Canal 2 porque no había otra cosa, era televisión abierta solamente, y era un programa muy famoso y muy visto en los ochentas, que era este XC2 con René Casado, Sirio Cabo Enfil, y yo vengo de ese programa. Yo salí de un casting nacional y entré a Televisa por medio de un casting nacional vía XC2, y mi primer productora fue Carla Estrada, que fue en Pobre Señorita Limantur, 86, 87, por ahí. Me faltan unos meses menos, unos meses más. Ella fue la primer productora que me dio trabajo en Televisa, teniendo yo seis años de edad, hoy tengo 45 años. Después me reencuentro con ella en El Manantial en el 2001, y después, en el 2023, 2022, me hace el favor de buscarme para este personaje. Y la oficina le hace llegar el mensaje de que no me interesaba. ¿Por qué? Pues porque era un personaje que no era de mi interés interpretar. Además de que las series biográficas, a mí me cuesta un poco de trabajo como actor hacer o imitar o interpretar a un personaje que ha sido tan mediático, un personaje histórico. Porque generalmente como actor debes de tener muchísimas similitudes y coincidencias, tanto físicas, ya el trabajo actoral puede ir puliendo las cosas para que logres la perfección del personaje. Pero normalmente, cuando haces una bioserie, siempre queda corto tu interpretación como actor, porque finalmente cuando es un personaje tan mediático o histórico, en este caso o en otros casos, es difícil darle, darle al 100%. Entonces cuando yo vi los requerimientos que necesitaba este personaje, dije no, es demasiada caracterización, son demasiadas cosas, y eso a mí me quita mucha energía, Alonso. Entonces mi negativa fue no, mi respuesta fue no, la segunda fue no, y la tercera fue Carla me dijo, ven a la oficina, platiquemos. Y entonces fue cuando dije, es interesante, porque la quiero saludar y la quiero ver, quiero reencontrarme con ella. Salí de la oficina de ese encuentro, a la tercera es la vencida, diciendo sí, porque la propuesta fue, Jorge no tiene que parecerse a nada, al personaje que nos referimos, no tiene que parecerse nada, tenemos que construir un personaje. Entonces cuando escuché construir, fue cuando las antenas tomaron dirección, y dije, ok Carla, si eso es lo que requieres, entonces estoy listo y tengo todas las posibilidades para que podamos construir en conjunto un personaje para abonar a la historia, pues lo que requieres de mí como actor, y lo pongo sobre la mesa. Y entonces así fue como arrancamos para hacer César Santiago, a prepararnos, a construir, a escuchar y a entender lo que Carla, porque eso es muy importante que te lo diga, como bien sabes, Carla Estrada escribe, produce, dirige, edita, entonces ella tenía claridad absoluta de lo que quería hacer con esta historia, y para mí como actor lo más importante antes de interpretar era entender lo que Carla requería plasmar en la pantalla con esta historia tan mediática, tan escuchada de tantos años, de tantas personas. Nada más que este era un garbanzo de Alibra, porque Gloria Trevi nos hace el favor de narrar la historia, Entonces eso lo hacía complejo, porque tenía que ser, no pensando en una dramatización, pero sí queriendo hacer un melodrama con una historia tan delicada, una historia tan esperada, vaya, tenía una complejidad fuera de lo normal en los melodramas, Alonso, y eso también fue atractivo para mí. Y a partir de toda esta información fue que empecé a construir César Santiago, junto con Carla, pues como directora y como productora y como escritora. Creo que no había quien me pudiera guiar para poder construir este personaje y darle al punto de lo que ella requería de mí como actor. Hay algo que, bueno, tú lo has dicho, ¿no? O sea, más allá de clasificarlo como un villano, tú lo has descrito como un psicópata narcisista, ¿no? Este personaje de César, de Sergio Andrade. Pero ¿cómo le hace un actor, en este caso, cómo le haces tú, para no caer en, para ser neutral y ideológico, para no juzgar un personaje que hizo tanto daño y personificarlo? Mira, creo que de ahí parte un poco de la extensa respuesta que me hiciste favor de escuchar, la anterior, y parte de justamente abocarme al guión. No puedo juzgar porque en el momento en que juzgo no soy empático con lo que voy a interpretar. Entonces, tengo que ser empático al no entender lo que hacen, no quiero decir eso con respecto a mi empatía, sino a entrar completamente neutral a interpretar lo que el guión requiere. Aquí sí quiero hacer hincapié, Alonso, con el guión, porque el guión me ayudó muchísimo a construir lo que está, lo que se ve en pantalla con respecto a César Santiago. Si yo me pongo a investigar por qué lo hace, qué lo obligó, qué lo llevó a hacer, eso puedo entrar en un conflicto, y la velocidad que se requiere para interpretar, en este caso, este personaje, en esta historia, pues era, no te podría decir que era veloz, pero sí tenía un ritmo y una velocidad en donde no me podía detener a buscar las circunstancias que llevaron al personaje a hacer eso, sino simplemente fijé mi concentración y fijé todo mi foco en el guión, y el guión estaba tan estructurado que el personaje se construía por sí solo con el guión. Yo tenía las herramientas que requería el personaje y las escenas, escena por escena, me iba dando lo que requería. Entonces, eso me ayudó muchísimo a no crear un juicio, porque entonces cuando creas un juicio, inevitablemente, se involucran tus emociones, Alonso. Si tú creas un juicio, estás involucrando las emociones, y si involucras las emociones, entonces se vuelve personal. Y solo te pregunto, imagínate este personaje, hacértelo personal, Alonso, te vuelves loco, loco te lo diría, porque pues aún así, teniendo esta estrategia de construcción del personaje, llegaban días en donde llegaba la noche y llegaba yo a la cama y no podía dormir. ¿Por qué? Porque había una carga emocional fuerte en donde tienes que lidiar con ella, porque pues eran llamados de 13 horas, 14 horas, en donde eran golpes, manazos, gritos, arrastrones, jalones de cabello. Entonces, sabes emocionalmente cómo llegas cargado, y si aún así, lo juzgas, pues entonces vas a estar en un conflicto durante nueve meses y después no vas a necesitar terapia, vas a necesitar un psiquiatra, Alonso. Entonces, fue la mejor manera de abordarlo, apegado al guión, apegado a dirección, y teniendo siempre el abanico de herramientas que yo tengo como actor y que fui adquiriendo en este proyecto, para que dirección y Carla pudieran tomar de mi mesa de creatividad lo que yo podía ofrecer para lo que ella requería puntualmente y necesitaba ver plasmado en esa historia. Aunque lo has dicho, Jorge, que no hubo ningún acercamiento con Gloria Trevi, pero en lo personal, ¿qué opinas de Gloria Trevi? O sea, porque tú conocías toda su trayectoria, conocías todo lo que había vivido, pero ¿ha cambiado tu perspectiva a raíz de toda esta serie? ¿Qué opinas de Gloria Trevi? Por supuesto que sí, Alonso. Creo que es muy honesto lo que te quiero compartir. No es que yo supiera mucho de la vida de Gloria, pero hoy me vi en la necesidad, en un inicio, de saber un poco de la vida, te diría lo necesario de la vida de Gloria para poder darle sentido a esto. Entonces, en esa información que adquirí al pasar los meses conforme iba yo creando este personaje y siendo parte de esta historia, lo único que te puedo decir es que es un ser humano extremadamente exitoso y resiliente. Ser humano, porque ya no digamos una mujer que ya está implícito, me explico. Es un ser humano extremadamente fuerte, noble, te podría decir noble porque pues se necesita mucha nobleza para salir adelante, muchísima valentía, muchísimo arrojo y que hoy es quien es a pesar de lo que ha pasado, por lo que a mí corresponde, por lo que a mí corresponde haber observado. Eso es lo que yo me quedo en resumen después de formar parte de esto, porque no debe ser, no debió ser y no debe estar siendo nada fácil poder estar sobrellevando estos años que fueron unos años sumamente difíciles en la etapa de gloria para poder ser y seguir siendo lo que hoy es y estar construyendo lo que está construyendo hoy, una familia. No debe ser nada sencillo, no te digo pasar un fin de semana de los años que ellos pasaron o que ellas pasaron. Poder lidiar con eso se necesita pues es que todas esas palabras y adjetivos que te acabo de dar y esos valores que te acabo de dar pues creo que engloban en una resiliencia. Alonso, no hay de otra, es eso y es admirable, admirable que esté donde está a pesar de lo que ha vivido. Ya tenemos que terminar, me están diciendo, pero bueno, me gustaría seguir platicando contigo, Jorge. A mí también. Definitivamente se quedan muchas cosas porque Regina Villaverde me recuerda mucho, tal vez te haya recordado de tus primeros trabajos cuando estuviste, no sé, si mi generación que más o menos tenías esa edad o en tú y yo, no sé si te recordó eso, pero bueno, seguiremos platicando pronto. ¿Algo más que quieras agregar para la gente de Mundo Now de Atlanta, Estados Unidos que te siguen? Pues nada, como arranqué en esta entrevista que se transformó en minutos breves en una charla, Alonso, agradecerte, agradecerte el tiempo, agradecerte la manera en que has llevado esta entrevista y sobre todo agradecerle a tu público, que me compartas a tu público para poder platicar y poder compartirles un poco acerca de esta historia que está por estrenarse este lunes 9.30 en el Canal de las Estrellas, no sé cómo lo puedan ver allá, no sé si está VIX, creo que VIX no lo pueden ver allá, ¿verdad Alonso? A través de VIX también. Pues nada más eso y solamente hacerles con muchísimo respeto siempre refiriéndome al público, a ti, a tu público en específico, que lejos de crear un juicio y antes de crear un juicio o hacer una crítica, me parece importante darnos la oportunidad de ver, escuchar de otras voces y otras palabras y de otras personas puntos de vista para poder crear entonces un criterio propio acerca de un tema que ha sido tan mediático. Que nos den la oportunidad de entrar a sus hogares, Alonso, y nuevamente agradeciéndote. Y sí, me recordó muchísimo haber trabajado no solamente con Regina, sino con todas las chicas que fue la primera vez que pisaban un set. Es un ingrediente que desgraciadamente perdemos los actores cuando nos acostumbramos a, por decirlo de alguna manera o estamos habituados a nuestro trabajo. Esa genialidad y esa necesidad de crear cuando estás en un set por primera vez. Eso lo experimenté en este proyecto, Carla lo usó muy bien en la primera etapa de la serie y es una, es un gran ingrediente para la primera etapa de la serie. Todas estas chicas que por primera vez entraron a un set queriendo ser actrices, por supuesto que a cualquier actor que haya empezado le va a recordar esas emociones que solamente te dan eso. Muchísimas gracias, Alonso, por tu tiempo. Gracias a ti, Jorge, y felicidades, de verdad, súper buen trabajo.